Yo quiero felicitar al equipo del inmenso trabajo que se ha hecho. Son 653 infraestructuras turísticas, el 30% con proyectos redactados, pero que en definitiva nos van a permitir racionalizar y priorizar junto con islas y ayuntamientos lo que son nuestras infraestructuras turísticas, cómo vamos a ir poco a poco mejorándolas, haciéndolas, y desde luego es lo que nos va a permitir, de alguna manera, mantener esa competitividad y mejorarla de cara al futuro. Es cierto que el sector va bien, es cierto que los datos son positivos, pero no es menos cierto que es un sector altamente competitivo y que o mantenemos la atención y la planificación y trazamos hacia dónde queremos ir o el mercado nos excluye y nos expulsa rápidamente. Así que quería felicitar al equipo de la consejería, por supuesto a los profesionales, catedráticos, en fin, todos quienes han participado en este proyecto.